La primera teniente de alcaldesa de Cangas, Pontevedra, Iria Malvido, ha trasladado a la ejecutiva del PSOE local que no va a dimitir tras su positivo en un test de alcoholemia la pasada madrugada, por el que irá a juicio. Así lo ha trasladado en una reunión de la ejecutiva celebrada en la tarde de este martes, en la que la mayoría de sus miembros han cerrado filas en torno a Malvido a la espera de que sea la dirección federal en Madrid la que decida sobre su futuro, según relatan a Europa Press fuentes presentes en la reunión. Tampoco ha habido novedades por ahora sobre una eventual dimisión de la concejala de deportes, Sagrario Martínez, también del PSOE. Malvido comunicó a la dirección provincial los hechos ya en la mañana de este martes, pocas horas después. Por el momento, el BNG y EO no han comunicado su postura, mientras que el PP ya ha emitido un comunicado en el que exige su dimisión porque que la conducta de los representantes públicos debe ser ejemplar. Ahora puedes seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp channel. Otro aspecto fundamental de la ley es la apertura de concursos de méritos internos, exclusivos para miembros del nivel ejecutivo, suboficiales y patrulleros de la Policía Nacional. El Senado de la República incorporó nuevos beneficios para el ascenso dentro de la carrera policial. Crédito Catalina Olaya Parra Colprensa lo que busca la ley es que la carrera de oficial no esté determinada en función de la capacidad económica. Una de las razones clave detrás de esta legislación es el alto costo de la formación para oficial de la Policía Nacional, que en 2023 llegó a los 71 millones 525 mil 741 dólares. Así, la nueva normativa pretende que los costos no sean un obstáculo para ingresar y progresar en la fuerza pública. Quiero que el partido sea lo más largo posible, afirmó el entrenador Perico en rueda de prensa, en la víspera de enfrentarse al Atlético de Madrid en el Civitas Metropolitano. Es un equipo con dos plantillas dentro de una, que te pueden hacer un equipo el miércoles y otro equipo el sábado sin perder potencial ni calidad. Si hubiésemos empatado al Valladolid o ganado el otro día, el equipo, a nivel de confianza, iría bien. Pero el equipo el otro día dio un paso adelante. Por último, González auguró que habrá algún cambio en su alineación titular, pero que vendrá propiciado por el planteamiento del partido que buscan. La joven fotógrafa y diseñadora se convirtió en víctima de un robo en la zona rosa, una de las áreas más vibrantes del norte de Bogotá. El incidente ocurrió el pasado miércoles 14 de agosto, un día que para Gabriela empezó como cualquier otro, pero que se transformó en una pesadilla. Gabriela había salido a cenar con una amiga alrededor de las 8 de la noche en un restaurante ubicado en la calle 80 con décima. Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp channel. Gabriela Guzmán ha compartido su experiencia para alertar a otros sobre la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestos. Dormía en una fábrica en donde me involucraba mucho en la mecánica de los kartings. Los inicios de Franco Colapinto en el automovilismo, él nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, se inició en el karting en 2013. En 2016 ganó el Campeonato Nacional Prejunior 2016, mismo año en el que participó en torneos internacionales. En 2018 ganó en la disciplina de karts en los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad, junto a María García Puch. También debutó en dos campeonatos continentales, la Eurofórmula Open y la Eurocopa de Fórmula Rino. Franco Colapinto cumplirá su gran sueño de correr en la Fórmula 1. Lee también, cuando debuta Franco Colapinto con Williams en la Fórmula 1 es un honor debutar en la Fórmula 1 con nuevos. De esto están hechos los sueños, señaló Colapinto en declaraciones que difundió su equipo en un comunicado oficial. También creemos en invertir en nuestros jóvenes pilotos en la Williams Racing Driver Academy, y Franco está teniendo una oportunidad fantástica de demostrar de lo que es capaz en las últimas nueve rondas de la temporada, sostuvo. Franco es miembro de la Williams Racing Driver Academy y debutó en la FP1 con el FW46 de este año en el Gran Premio de Gran Bretaña. En el mantra reiterado de las ultraderechas se repite el tema de los políticos y la política denunciándolas como fallidas. Esto es verdad. En cierta forma la política no es una motosierra. El gran peligro reside en esta siniestra coherencia, hacer política sin errores es el nuevo principio del fascismo contemporáneo. La buena política es siempre fallida aunque aspire, como es de esperar, a la excelencia. La perfección sin fallas de una motosierra es el éxito final que escoge un país que se suicida. El fiscal federal Ramiro González citó a declarar a la modelo Sofía Pachi, amiga y exasesora de Fabiola Yanez, en el marco de la causa por violencia de género que la exprimera dama le inició al expresidente Alberto Fernández. La cita, según fuentes judiciales, tendrá lugar recién el 12 de septiembre, debido a que Pachi acaba de ser mamá. El nombre de Pachi en la causa surgió a partir de un hecho de violencia que Fabiola Yanez denunció ante la justicia. Sobre Pachi también circularon rumores que la señalan como la responsable de filtrar la foto de la fiesta de olivos, algo que ella ya negó públicamente. Pachi, en tanto, publicó el pasado domingo un comunicado en el que aseguró que no tuvo jamás un vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente. La historia de la renta variable argentina está marcada por la volatilidad y desafíos constantes. En ese contexto, la estratega señala que los inversores que se inclinaron por Argentina han visto rendimientos significativos en sus inversiones. Y, en línea con Delguirice, analiza que desde que el nuevo gobierno tomó el control, la tendencia es a la baja. Hoy nos encontramos en un escenario de alta volatilidad en la renta variable, y en el ámbito doméstico podría estar su causa. La lección aquí es clara. En medio de la adversidad, la visión estratégica y la paciencia pueden convertir la incertidumbre en una oportunidad dorada. La justicia pedirá a Fabiola Yanez que entregue su celular en el marco de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. El fiscal federal, Ramiro González, solicitó que Fabiola Yanez aporte su celular como prueba en el marco de la denuncia que radicó la ex primera dama al expresidente, Alberto Fernández, por violencia de género. El celular de Fabiola Yanez el trámite para avanzar en la copia forense del celular de Yanez no será simple, ya que la ex primera dama reside actualmente en España. Nuevos chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yanez. La causa contra Alberto Fernández sigue en el centro del debate político. Lo expresado en las capturas de pantalla no condice con la versión de Fernández, en la que afirmó que Yanez impulsó la acusación en la justicia después de decirle que había recibido una oferta por U$S3 millones para denunciarlo. El S&T Merval rebota, pero los bonos caen y el riesgo país sigue firme arriba de 1.500 puntos. Las tensiones políticas que enfrenta el gobierno en el Congreso preocupan a los ahorristas. En ese marco, los bonos operan en rojo, en tanto el riesgo país se sostiene los 1.500 puntos. Bonos y riesgo país en el segmento de renta fija, los bonos en dólares caen hasta 2,8% encabezados por el Global 2041, seguido del Bonar 2041, menos 1%, y el Global 2038, menos 0,9%. El riesgo país, medido por el Morgan Trepa 13%, o 2 unidades, hasta los 1.518 puntos básicos. Los Bopreal, en tanto, ceden hasta 1% y los Dólar Leng lo hacen hasta 0,3%. Mientras el Congreso parece monopolizar la interna del oficialismo con la inminente expulsión del bloque de la diputada Lourdes Arrieta, la libertad avanza también tiene frentes de conflicto abierto en el Ejecutivo. Lo cierto es que la decisión llega en momentos en los cuales el vínculo entre el primer mandatario y su vice Victoria Villarroel está quebrado, mientras todavía se digiere el revés sufrido en el Congreso y se buscan culpables. En las últimas horas, distintas versiones señalaron un tenso vínculo entre el funcionario con el presidente y su hermana, quienes lo consideraron el culpable de lo sucedido en el Congreso. El encuentro, aseguran en el gobierno, estaba pautado desde hace una semana, pero cayó en el momento justo. Si bien en el Ejecutivo consideraron desafortunadas las publicaciones de Arrieta, delegaron en el legislativo el desenlace.